No te importa lo que ves Ni una gota que se lleva ayer, ayer No fuiste culpable, déjalo ya No te atormentes, no pienses más No más Y al momento de olvidar Nada ya puedes hacer Hacer Hace tiempo que ocurrió Hacer tierra y déjalo Déjalo Para mí Todo eso pasó Por eso olvídate Abre los ojos de una vez No te atormentes, no pienses más 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 Nada ya puedes hacer 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 tiempo que ocurrió No te atormentes, no pienses más